Hola, ¿qué tal? Soy Germina Macri, productora, fotógrafa de Teatro Independiente y también gestora cultural. Y en este 24 de marzo, muy particular que estamos viviendo, se me vino a la memoria la letra de una canción, poesía, que hace muchos años la he escuchado y cada tanto es bueno recordarla. Se llama La Plaza Blanca de Marilina Ross. Recuerdo cuando en la plaza vi a los hijos con las madres que cantaban y saltaban y jugaban a ser grandes. Que jugaban a ser grandes los hijos junto a las madres. Pero llegó la tormenta cuando terminó el verano. La plaza quedó desierta, ni las palomas quedaron. Solo las madres volvieron, madres que siguen buscando a los hijos que dejaron en esa plaza jugando. jugando a que llenan libres, jugando, solo jugando. Son 30.000. Por eso seguimos pidiendo memoria, verdad y justicia. Muchas gracias. Buenas noches, Latinoamérica. Buenas noches, Argentina. Yo soy Wilson Coelho del grupo Tarahumaras de Brasil. Y tengo mucho gusto en decir que compartí muchos momentos interesantes en Argentina con mi grupo de teatro y en otros momentos con nuestros hermanos. Incluso con Lito Cruz, Fabián Morales, Héctor Brusa y muchos otros compañeros. Entonces hoy es un día muy interesante, muy importante porque es la vigilia para que no perdamos la conciencia de la tragedia que se pasó con la dictadura, con el golpe militar. Tenemos que estar siempre atentos porque la memoria es una gran arma para que no dejamos que las cosas malas puedan nuevamente acontecer. Bueno, soy solidario con todos ustedes y con nosotros también porque somos todos hermanos latinoamericanos y tenemos que pelear por la libertad, pelear por la vida, por el arte y para que todos seamos una gran patria como quería nuestro gran maestro Simón Bolívar. Buenas noches y que estemos todos juntos, todos juntos por una latinoamérica mucho mejor y contra los imperialistas, contra los neocolonialistas, neoliberales y contra todas las cosas malas, contra el pueblo. Un gran abrazo por Latinoamérica, Argentina, la patria hermana de Brasil. Besos. Yo a veces pienso y me pregunto, digo ¿Qué es lo que me da tanta rabia de Ana María? Antes necesitaba la mirada de otro, ahora me humillo solo. Yo no tengo ningún problema con el inglés, es por mí que estudie las horas que quiera. Cuando un tipo viene, es un tipo viene, es un tipo viene. Se podría sacar el aparato. Y aquí, aquí, abrí la puerta. Yo soy el padre. ¡Oh, me den unas con dulce y manteca para la niña Adriana! ¡Bua! Se hace mierda la jeta contra la pared. Miran acá, 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 pero nunca miran acá. Y los dos, los quedamos mirando. ¿Cómo se les lleva a Adriana?